Abre la cortina y veme en la tina esperándote Como a mediodía no llames al doctor porque ya no sirve Me he perdido y ya no quiero salir de aquí Abre la cortina y veme en la tina olvidándome Como a mediodía no me abre ese amor Porque ya no sirve y no me pidas que regrese Me quedo aquí Y el mundo está mejor Y el mundo está mejor Quítate la ropa y vamos a nadar Quítate la puesta roja y con dos no está mal Quédate tranquilo, te quiero enseñar lo que sumergimos y dejo de respirar Y el mundo está mejor Y el mundo está mejor Y el mundo está mejor Y tienes para dos Y tienes para dos Y el mundo está mejor Y el mundo está mejor Y el mundo está mejor Y tienes para dos Y tienes para dos Quítate la ropa Que vamos a nadar Que el agua está fría Y con dos no está mal Y el mundo está mejor El mundo está mejor El rojo está mejor El rojo está mejor Y el mundo está mejor El mundo está mejor Mi fin es para dos Y el mundo está mejor El mundo está mejor El rojo está mejor El rojo está mejor Y el mundo está mejor Mi fin es para dos Mi fin es para dos Parapapa 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 Parapapa